Lo comentábamos en los títulos, la Unión Europea tiene nuevo presupuesto de cara al año 2023. Tendrá la lupa particularmente puesta en la crisis energética que se ha desatado durante este año, consecuencia de la guerra, y a partir de ello tratará de sanear las economías de los 27 países que componen el bloque con una mayor precaución sobre lo que han sido las consecuencias que están a las claras de la guerra entre Rusia y Ucrania. Los eurodiputados respaldaron con 492 votos a favor, 66 en contra y 46 abstenciones, el acuerdo político alcanzado al respecto con los Estados miembros que ya dieron su visto bueno este mismo martes que pasó. Así la Unión Europea contará en 2023 con un presupuesto de 186.616 millones de euros en compromisos de pago, que es la cantidad máxima de fondos que el bloque podrá asignar en el próximo ejercicio, y de 167.600 millones en pagos el dinero que estará realmente dispuesto para desembolsarse. Por capítulos, el acuerdo fija una dotación de 70.500 millones para cohesión, resiliencia y valores, mientras que prevé unos compromisos de pago de más de 57.000 millones para recursos naturales y medio ambiente. El encabezado del que se encuentra la PAC, que es la partida de migración y gestión de fronteras, que tendrá un presupuesto de 3.700 millones. Los recursos de seguridad y defensa, entre otros, por ejemplo, ascenderán a los 2.116 millones. El programa Conectar Europa, que está centrado en inversiones en infraestructuras de transporte y también en proyectos energéticos transfronterizos, también tendrá una dotación importante de 3.000 millones, que complementarán así a los recursos procedentes del plan Repower de la Unión Europea. El presupuesto anual de la Unión Europea se completa con 1.500 millones para el Fondo de Transición Justa, 755 millones para el programa LIFE, que apoya a la acción climática y también al medio ambiente, o 946 millones para el Fondo Europeo de Defensa, entre otras partidas que han aprobado dentro del Parlamento Europeo.